Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos algunas de las preguntas más interesantes, graciosas y curiosas que dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Pepe Senpai pregunta ¿Por qué cuando tienes hambre te ruge el estómago? Desde chiquitos nos han dicho que cuando tu estómago ruge es señal de que tienes hambre. Esto no es del todo cierto. En realidad este sonido tan extraño es tan solo aire caliente. Y a pesar de lo que crees no viene de tu estómago sino de tu intestino. Pero ¿de dónde sale el aire? Te preguntarás. Cuando comes muy rápido o hablas mientras comes, tragas aire, el cual queda atrapado en tu intestino y el movimiento ocasiona los ruidos. El comer sí puede disminuir el ruido, ya que cuando la comida llega a tu intestino, llena los espacios de aire y amortigua el ruido. Tommy Once el Crack pregunta ¿Por qué el fuego de la estufa es azul y no rojo? Para contestar tu pregunta, Tommy, necesitamos entender que el color y temperatura de una flama dependen del combustible que se utilice. Distintos materiales y elementos tendrán distintos colores al calentarlos. Esto dependerá de la temperatura y la energía que se libere de las moléculas de ese material. La composición de estos gases y su temperatura determinan el color de la llama. Por ejemplo, cuando quemamos papel o madera, la llama es anaranjada o amarilla. En cambio, cuando se queman combustibles como carbón o gas natural, la llama es azulada. También pueden verse colores más sorprendentes como verde o morado si los gases contienen compuestos metálicos como cobre o potasio. Jimena pregunta ¿Qué pasaría si todos nos hiciéramos veganos? Esa pregunta es interesante, Jimena. Comencemos aclarando que una dieta vegana consiste en no consumir productos animales ni sus derivados. Se ha comprobado que esta dieta puede ser muy beneficiosa para la salud y el medio ambiente. Si de repente todo el mundo decidiera convertirse en vegano de un día para otro, podría desencadenar una serie de ventajas y problemas. Empecemos con el lado malo de la historia. Para empezar, los más de 13 mil millones de animales criados para el consumo humano tendrían que ser liberados. Algunos podrían adaptarse y sobrevivir, pero la mayoría moriría por falta de alimento o sería presa fácil para los depredadores. Además, las miles de personas que se dedican al ganado quedarían desempleadas. Si lo vemos por el lado amable, un mundo vegano sería mucho más limpio. La industria de la carne es responsable de emitir la mayor cantidad de CO2 en el planeta, incluso por encima de las emisiones de todos los vehículos de la Tierra. Se estima que por cada vaca destinada para alimentarnos, se necesitan 15 mil litros de agua. Ten en mente que hay 1.500 millones de vacas en todo el mundo. Alrededor del 70% del agua dulce en el mundo se utiliza para la agricultura, de la cual la mayor parte se destina para la producción de alimento para la ganadería. Realmente absurdo. Como puedes ver, el veganismo mundial es algo extremo. Sin duda el planeta nos lo agradecería, pero definitivamente no de un día para otro. Dark Wizard pregunta ¿Quién inventó el dinero? El dinero no fue inventado por ninguna persona en concreto, sino que surgió como una necesidad. Como todos sabemos, antes de la invención del dinero, la economía funcionaba a base de trueques, cambiando una mercancía por otra. Esta manera de comerciar tenía algunos problemas, como... ¿Qué se debía hacer cuando una de las mercancías era de más valor que la otra? Enseguida se vio la necesidad de buscar una mercancía fija que sirviera como una unidad de cambio. Esta necesidad fue el origen de lo que hoy llamamos dinero. La primera civilización en usar dinero en forma de monedas fue el pueblo Lidio, situado en lo que actualmente es Turquía. Lo hicieron en el año 700 a.C. En cuanto a los billetes, los chinos fueron los primeros en hacerlo, por ahí del año 960 a.C. Su uso se extendió por todo el mundo gracias a la seguridad y comodidad que representaba. Para entender cómo funciona el efecto 3D, hagamos un pequeño ejercicio. Pon tu dedo frente a ti y obsérvalo fijamente. Ahora cierra tu ojo derecho. Verás como tu dedo parece haberse movido un poco hacia la izquierda. Si lo haces con el izquierdo, pasará lo mismo, solo que al otro lado. Esto sucede porque cada ojo capta una imagen diferente desde su perspectiva. Tu cerebro combina estas imágenes continuamente para crear una tercera imagen que se vea en tercera dimensión. Al crear una película hacen lo mismo. Graban las escenas con dos cámaras ligeramente separadas para simular la separación de tus ojos. Después proyectan ambas imágenes al mismo tiempo. Los lentes de 3D filtran una imagen en cada ojo, lo que tu cerebro interpreta como una imagen en tercera dimensión. Joaquín Castro Martínez pregunta ¿Qué pasaría si la Tierra tuviera un anillo como el de Saturno? Probablemente no lo sabías, Joaquín, pero nuestro planeta solía tener un anillo. La teoría más aceptada dice que hace millones de años, un cuerpo celeste chocó con la Tierra, provocando una enorme explosión de materia que quedó atrapada en la órbita de nuestro planeta, girando a su alrededor en forma de anillo. Gracias a la gravedad y el tiempo, estos escombros se transformaron en lo que conoces como la Luna. Si nuestro planeta tuviera anillos además de la Luna, las noches serían mucho menos oscuras, ya que los escombros reflejarían la luz del Sol al igual que lo hace nuestro satélite natural. Así se verían si los ves desde el ecuador, y así se verían entre más te alejes. El Tachi 911 pregunta ¿Por qué los perros le tienen miedo a los truenos? Si en cada tormenta tu perro se asusta y se esconde debajo de la cama o la mesa al escuchar un trueno, no te alarmes, esto es normal. Tu mascota no tiene idea de lo que es un trueno y por qué ocurre. Piénsalo de esta manera. Tu perro está muy feliz y tranquilo tomando una siesta cuando de repente escucha un ruido fuerte y desconocido. Lo primero que su cerebro piensa es peligro. No sabe qué es ni de dónde viene, pero suena amenazador. Si ves que se espanta mucho, no trates de consolarlo ni darle cariño. Esto solo reforzará su comportamiento. Mejor busca un sonido de fondo para distraerlo, como la televisión o música. Intenta jugar con él para distraerlo. Emolument pregunta ¿Por qué cuando queremos llorar sentimos un nudo en la garganta? Cuando estamos a punto de llorar, ya sea por emoción o tristeza, notamos una fuerte presión en la garganta que nos impide pronunciar palabras. Incluso nos dificulta respirar con normalidad. Su duración es de pocos segundos, pero es una experiencia desagradable. ¿Te has preguntado por qué ocurre? Este nudo en la garganta se produce por la tensión muscular. El sistema nervioso autónomo, que controla diferentes funciones involuntarias como la digestión, entra en estado de hiperactividad. Al sentir una gran alegría o tristeza, envía oxígeno a todo el cuerpo para ayudar a que los músculos respondan rápidamente. Para poder oxigenar todo el cuerpo, el cerebro ordena a la glotis que permanezca abierta por el mayor tiempo posible. En otras palabras, tu garganta se abre más de lo normal para que una mayor cantidad de aire pueda entrar a los pulmones. Una mayor apertura significa más aire. Esto es todo por hoy. Si tu pregunta no ha sido contestada, no te desesperes. Revisa que no haya sido contestada ya en otro episodio. Recuerda que las más votadas, curiosas y graciosas aparecerán en el siguiente episodio de Preguntas y Respuestas. Gracias por ver y nos vemos a la próxima.